Y acá la ves a Emma Watson, que estuvo escondiendo libros en el metro de Londres. Esto fue en el día de ayer. Algunos usuarios del metro encontraron libros escondidos en las escaleras mecánicas. También había folletos de información. Y también en algunos vagones. Ella escondió la obra Mom and Me and Mom. Tiene que ver con una obra sobre la relación de una madre con una hija. Esto forma parte de un proyecto comunitario, justamente, de dejar libros para que otros futuros lectores los encuentren. Y de esta manera fomentar la lectura. Y obviamente Emma Watson está al frente de esta campaña. Y como en el mes de noviembre toca leer este libro, ella lo escondió para los usuarios. ¿Qué me contás? Bueno, bien. Una campaña. Está muy bien.